Música Música Poderoso es batalla Y si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? ¡Ve a la Z! ¡Ve a la Z! Buenas noches Buenas noches Como en ese ruido Levanta la flea Pasa por el valle Si nunca sin verte Que no sepan juntos Pasa mal y pícatele conmigo Con otra milla Y a la vez de otra rodilla La vez no se muestra en una silla La luz que brillando y usar Una mesa que es muy morbada Y en la boca se te reciba de moncilla Con la cama que todo lo que te retrasa Con la oración aceptará cualquier guerrilla Como dije Así es donde guiaré Te amaré Si tú no lo serás Te amaré Y al marido al cielo Ese es mi consuelo Porque es todo el pueblo Cuando yo me voy por aquí Y al marido al cielo Ese es mi consuelo Aquí no hay más tristeza De arriba me manda la fuerza Y todo lo puedo hacer Pero que se escucha De arriba me manda la fuerza Físico, 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 físico Con la oración se prende con cualquier opción No hay camasazo con constitución Cada batalla mío se va a poder Yo sigo malo y no hay problema Que se hizo prueba Que mi puta mente muro que arregla Cuando me alabanza el cielo se eleva Y así con la paz que hace que me llevan Mi tronco y con el sabiendo que ya mi baruto Termino lo que no pensé Aliento yo he forzado, dedicado y enfocado Con la oración Y así con la oración se le va a poder Y así con la oración se le va a poder Y así con la oración se le va a poder Y así con la oración se le va a poder Y así con la oración se le va a poder Y así con la oración se le va a poder Y así con la oración se le va a poder Y así con la oración se le va a poder Y así con la oración se le va a poder Y así con la oración se le va a poder Y así con la oración se le va a poder ¡Suscríbete!